Tenemos ahora los ejercicios de Grammar, page 121, página 121, nos dice match the verb to the characters, then complete one to five, varía los verbos con los protagonistas. Y luego completamos el uno de cinco. Por ejemplo, tenemos Jane, Andy, Mary and Jack, Mr. Jones y Miguel. Exercise. Drive, walk, have breakfast, leave home. Nos dice Jane, at 8 a.m., a las 8 a.m., Mr. Jones, to work every day, al trabajo todos los días. Entonces, acá, por ejemplo, podemos poner leave home. O podemos poner walk, porque está caminando. Mr. Jones walks, Mr. Jones walks, to work every day, el señor Jones. Camina al trabajo todos los días. Andy, change school by 8 a.m. Drive, change school by 8 a.m., Mary and Jack. Entonces, nos va a sobrar, ya está este. Nos queda leave home, que sale de la casa. Have breakfast. Desayuna. Exercise, hace ejercicio. Ahora vamos al siguiente, que es hacer en negativo lo que estábamos haciendo recién. Acá dice not leave home. Entonces, acá vamos a poner. Doesn't live home. Doesn't live home. Jane doesn't exercise. Bueno, y el resto le dijo para que hagan ustedes. El siguiente dice, encierra en círculo el auxiliar, correcto. What time do or does they get up every day? Para saber cuál es correcto, hay que tener en cuenta el pronombre. Acá, por ejemplo, es they, he, you. Acá, por ejemplo, es people. Acá, por ejemplo, es we. Entonces, cerramos un círculo, what time do, sería este caso. El número dos, when he, como es he, entonces sería dos. Le dejo entonces tres, cuatro, cinco, para que puedan hacer ustedes. Ahora tenemos el siguiente ejercicio, que sería ordenar. A ver, uno a cinco para hacer preguntas. Entonces, todos son, todos son WH question. Entonces, quiere decir que el orden va a ser quasi. Ahora, el siguiente, vamos al cinco. Cuando, do, you, este, vamos a cambiar. Who, do, you, is it? To, when, you, go, California. Bueno, vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio. Completed dialogue with auxiliaries. Completed dialogue con auxiliares. Wow, you're here. Do you always come to classes early? No, I don't always get here this year. Hey, does that girl always sit at the back of the class? Yes, she does. Bueno, le dejo el resto para que hagan. Vamos al siguiente, dice, varía uno a cinco con adverbio frecuencia. They study on Mondays. Tuesday, Fridays and Sundays. Entonces, este, puede ser a menudo. She goes to the office on Tuesday and Thursday. He likes to relax and play video games every day. They don't travel together. We visit our parents twice and care. Visitamos a nuestros padres dos veces al año. Tenemos el siguiente que dice... Circle the correct preposition. Encierran en círculo la preposición correcta. We're always in class at 3 p.m. You can complete his language course. His birthday is... On Monday, they start the semester in January. Luego tenemos que ordenar el 1 a 5 para hacer oraciones. He always does homework. He always does homework. His homework at 8 p.m. She always does homework. She always does homework. She always does homework. TV ON THE WEEKEND